Buenos días. En principio, pedir disculpas a los medios de comunicación por haber sido convocados con tanta premura, pero el motivo es el que hasta altas horas de ayer estuvimos intentando negociar una lista de consenso. El motivo de mi comparecencia ante los medios de comunicación es el siguiente. La convocatoria de Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Local del Partido Socialista. Esta convocatoria está fijada para mañana viernes, día 1 de junio, a las 20 horas en primera instancia y a las 8 y media en segunda, en la sede local del partido. Entre los puntos a debatir en el orden del día se encuentra, entre otros, la elección de delegados al Congreso Provincial a celebrar en Alicante el 16 de junio. Y otro de los puntos es elección de delegados al Congreso Comarcal, que según los datos que yo dispongo a día de hoy, al parecer se celebrará en Novelda, en lugar y fecha que todavía no está determinada y falta confirmar. Una vez hecha esta aclaración, sé que ustedes me van a preguntar el por qué estoy sentado aquí. Voy a intentar explicarlo brevemente. Durante todo lo que va de semana, quien les habla ha estado intentando llegar a un acuerdo con el secretario de Organización de la Agrupación Local, Iván Ñiguez, para ver la posibilidad de presentar una lista de delegados consensuada a dicha Asamblea. Como ya os he comentado anteriormente, el motivo de que os hayan convocado con tanta premura es porque, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, no ha sido posible llegar a un acuerdo en esa lista por distintos motivos, a pesar de haberlo intentado hasta última hora de ayer. Por lo tanto, ya anuncio como militante que presentaré una lista de delegados alternativa a la que presente la Comisión Ejecutiva. Esa lista que se presente alternativa irá encabezada por mi persona. Los motivos únicas y exclusivamente de presentar esta lista es hacer uso de lo que me permiten los estatutos y exigir transparencia, participación, diálogo y consenso. Cosa que, a día de hoy, y bajo mi humilde opinión, no se está llevando a cabo en esta agrupación local. Con la presentación de esta lista, no pretendo hacer frente común contra nadie, simplemente manifestar el malestar existente por lo que está ocurriendo. Este es un partido en el cual no se debe de vetar a nadie. Esto no es la derecha. Yo, en estos momentos, me siento vetado, como anteriormente lo han sido otros compañeros. Hasta el día de hoy, yo no he pedido nada personalmente, ni he asistido a ningún congreso como delegado. Al contrario, he estado y estoy colaborando, como así lo reconocen públicamente mis compañeros de partido, ayudando en lo que he podido al Partido Socialista. He estado y estoy dando la cara por el Partido Socialista y contra la derecha. Y hasta el día de hoy he permanecido callado. Pero, como todo en la vida, todo tiene un límite. Ya no me puedo callar más. Necesito que lo conozcan los afiliados, militantes, simpatizantes y ciudadanos. Y que aquellos afiliados convocados a la Asamblea puedan optar y decidir libremente la opción que mejor crean. Con ello, lo que estoy pretendiendo es fomentar la participación, escuchando a nuestros militantes y a la gente de base, que es lo mejor que tenemos en este partido, en definitiva, creando democracia. Repito, no tengo nada personal contra nadie, contra ningún compañero. Y sin ningún ánimo de imponer nada, simplemente hacer uso de lo que democráticamente expresen los militantes, depositando su voto por la opción que ellos consideren libremente más necesaria o más de su agrado. Para finalizar, quiero decir que el PSOE, el Partido Socialista de Novelda, no es un partido monolítico, ni debe serlo, ni de pensamiento único. Es un partido plural, debe de serlo, en donde caben y se puedan expresar todas las opiniones o puntos de vista, sin que ello signifique ruptura. También quiero dejar bien claro que no estoy tutelado por nadie. Mi única intención es que los militantes expresen su opinión democráticamente con su voto. Y ya para acabar, quisiera lanzar un mensaje de unidad y de diálogo y de consenso para, entre todos, mejorar, si es posible, el funcionamiento de la agrupación local de Novelda. ¿Tenéis alguna pregunta al respecto? Vamos a ver, entendemos que la lista que le ha presentado Iván Ñiguez, ¿estabas tú incluido y ahí no querías que fueras tú al Congreso como delegado? No, vamos a ver. Aquí ha habido un proceso de negociación. Ese proceso de negociación lo hemos llevado el secretario de Organización, Iván Ñiguez, y yo. Bueno, ambas partes aportaron nombres de afiliados y simpatizantes y al final a mí se me comunicó una decisión que adoptó la Comisión Ejecutiva en la cual a mí no se me permitía ir como delegado al Congreso Provincial. Entonces, yo haciendo alusión a lo que he dicho anteriormente, como hasta ahora no había participado en ningún Congreso ni en ningún tipo donde había ido, había ido invitado y tal, no como delegado, y puesto que tengo ilusión y quiero participar, bueno, pues una de mis premisas fue que mi nombre apareciera entre los titulares que van a delegado al Congreso Provincial de Alicante y como eso en principio no se ha aceptado, bueno, pues me he visto obligado a presentar una lista alternativa. ¿Y es más gente del partido que está en contra de que no haya permitido ir como delegado? No, vamos a ver, yo creo que lo he explicado anteriormente y lo vuelvo a repetir ahora. El que haya una lista alternativa no significa que aquí vaya la gente en contra de alguien. Aquí somos todo partido socialista y evidentemente hay distintas opiniones y distintos puntos de vista. Se ha intentado hacer una lista de consenso y anoche a última hora fue imposible. Entonces, nosotros, o quien les habla, ha optado por presentar una lista alternativa a la que va a presentarla a la Comisión Ejecutiva. O sea, aquí no hay nada personal contra nadie, solo permiten los estatutos y, como he dicho anteriormente, creo que es crear democracia. ¿Me vais a permitir que no lo diga en esta rueda de prensa por respeto a los compañeros que la componen? Y creo que se merecen la Asamblea y los afiliados ser los primeros en conocer esa lista. Es una lista que va encabezada por mí, pero por respeto a la Asamblea y a los compañeros afiliados que la componen y los que vendrán a dicha Asamblea no la voy a decir. Considero que tiene que ser la propia Asamblea y los afiliados los primeros en conocer esa lista. Yo no soy quien para decir quien encabeza la lista de la Comisión Ejecutiva. Si a nivel de agrupación local la Comisión Ejecutiva tiene a bien decir los que componen la lista, bueno, pues me imagino o interpreto que saldrán públicamente y lo dirán si consideran que se tiene que conocer públicamente antes que en la Asamblea, pero eso es una decisión que le corresponde a ellos. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.